¡Hola! Bienvenidos a Vicky y Receta Fácil. Este video es para todos ustedes. En mayo del 2015 celebrábamos que teníamos los primeros 100.000 suscriptores. Hoy, junio 2016, ya somos más de 500.000 y vamos por más. Gracias a todos ustedes que lo han hecho posible. Gracias a los que me han apoyado desde el principio. A los que van llegando, les doy la bienvenida. A los que se quedan y a los que se van. A los que no están suscritos pero que siempre están viendo mis videos. Gracias a YouTube, a los anunciantes, al equipo de Vicky y Receta Fácil. A mi hijo que, como siempre les digo, es mi motor. A mi familia y amigos. Gracias a Dios. Y mientras Él nos lo permita, seguiremos compartiéndoles videos de recetas con calidad. Honestidad y buen gusto. Y ahora, vamos por el millón. Quiero mencionar a algunas personas que han seguido muy de cerca el canal. A todos los quiero muchísimo y quiero que sepan que siempre estoy al pendiente de todos sus comentarios. Me llegan bastantes, pero los leo todos. Los martes y los jueves en el video nuevo, por las mañanas, estoy respondiendo todos sus comentarios. Si no menciono tu nombre, aquí abajo déjame tu comentario para lo más pronto posible enviarte saludos con mucho gusto. Y de verdad, todos son muy importantes para mí. Muchas gracias. Y Lali Melo, muchas gracias Laura por todos esos mensajes, esos comentarios tan hermosos que siempre me dejas. Karen Elizondo, muchas gracias y saludos a Costa Rica. Ticha Ramírez, gracias. Elvira Covarrubias, nos hace falta ver más más. Fernanda Solano, Ruth Ramírez, Barbarita Rodarte, Maribel Marcos, Ana Liz Silva, Carlos Ernesto Pedro, Clips Bars, Carichetu, Laura Solís, Ana Muñoz, Red Seleón, Reina Ruiz, Rosa Chávez, también muchísimas gracias por tus hermosos mensajes. Jesús Omar Delgado, Lucía Layola, Cris y Andrés, muchas gracias por todo su apoyo siempre. Alberto Lolo, Guadalupe Gutiérrez, Norma Leica, Silvia Romero, Brenda Elizabeth, Luz Muñoz, Pini Mateo, Sonia Duran, Chati Sendero, Marta Ortiz, Mapa 17 Full, Ivonne Graciano de Córdoba, Veracruz, saludos. Juan Calamante, Lupita Andrade, muchas gracias por estar desde el principio. Finn Jail Cross, me da tanto gusto que mis videos te sean de utilidad. Rafa del Castillo de Piano Clip, vas muy bien, me da gusto, ya vi, súper. R. Nenoc, muchas gracias. ¿Qué hará hoy? Mr. Ray Bitu, HD, que es mi hijo, siempre está ahí apoyándome también. María First de Puebla, saludos a todo Puebla. Ana María Mendoza, Zúñiga de Tlajumulco. Jackie Javier y Alan, gracias. Manchiris, Ismael Crot, Marcela, Emanuel y sus hijos, Alan Santana de Puerto Vallarta, Alululuna, Yasiyaz, Juan Jesús Blachestad, Kai Trujillo, Angélica, María Flores, Rosa Partida de California, Lorena Suazo, Chango Chiflado, Katia Rech, Julia Luprecio, Juanis González, Georgina Guzmán, Anjuli Velázquez, Cristi, Fernanda Solano, Luz Muñoz, Barbarita Rodarte, Laura Solís, Mayra Zaragoza, José García, Evita Rosales y a su niña que cumplió tres años, muchas felicidades. Manuel Velázquez, Silvia Guzmán, Jenny Carrillo, Vicky Valderas, Mari Bautista, Verónica Cortés, Juana Munguía, Jacqueline Hernández, Kevin Correa, Lau Méndez, Aurora Cati, Emma Cortés, Lori Sánchez, María Tejada de Atlanta. Saludos a todo Atlanta. Ivón Munguía, que es nueva, bienvenida a mi canal. Laura Mora, Esperanza Tanori, Ivón de Nuevo León, Estefani Cruz, Elizabeth Ortiz, Silvia César, María Morales, Carmelita Utrila, Mariana Martínez, Nora Elba García, Graciela Muñoz, Olga Esquivel, también siempre te veo en los comentarios, muchas gracias por seguirme. Gabriela Soriano, Lidia Rocha de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Edia Día, Mígdala Rodríguez, Isma R.M., Tina Gutiérrez, María Barajas, Rogelio Aguilar Lona, Gabi Cita, Cristina Hernández Palma, Familia Vázquez, Mine García, Aide Guadalupe Aguirre, Sam Mora, Gabi Oregón, Laura Juárez, Francelia Cabrera, Cris MT, Daniela Doma, El Perro LP, Rosa Hilda Gómez, Aris K, Nora Corena, Axel K, Play24, María Elena Flores, Marta Arteaga, Claudia García, Ana Martínez, Guadalupe Meraz, María Jesús Nogales, Ángel Landeira, Nancy, Arletita, Ligia, Ligia Andrea, Marc Palacios, Carla Longines, Arumi Ortiz, Sandra Martínez, Yovana Martínez Rosario, María Guadalupe Castro García, Magda Rodríguez, Cielo, Susan Pineda, Rocío Pacheco, Luz Marina Silva Cortés, Marc Vázquez MK, Jessy Guerrero, Alicia Vega, Nayeli Jiménez, Erika Salgado, Florecita del Rocío, María Arias, Pasteles La Moreliana, Sandra Valencia, Arida y Coer, Irma Ayala, Fabi Ruiz Mesa, Sonia Falcón, Yoli Hernández, Susana Escalera, Josefina Cuara, Laluchis Palomino, Judith Vargas Uribe, Sam Zamora, Onyx1001, Emilia Juárez, María Isabel Arias, Yajarlet Rubí Romero, María Flores, Rosalía Castillo, Lilia Rubera, Tamara B, Katiquía, Gris MT, María García, Norma Marta Blanco, Klaus PL, Marellis Charis, Sandra Álvarez, Mexicana en Suiza, Val Bloks, El Diario de Bea, que es de España, saludos a España, Gaby A.G., Laura Vázquez, Nilka Zorrilla, Benidala, Colmenares de Houston, Texas, Norma Ríos, Yesenia Chávez, Soco Valgar Díaz, José Carlos Martínez, María Hernández, Nayeli Soto, Alimar García, Karina Gutiérrez Manso, Leticia Román, Sandra Macías, Carmen Torres, Fernando Brete de Holanda, Ivón San Miguel, Rosa Maldonado, Yvette Bonillas, saludos a la familia, Laura Chávez Hernández, Filip Pérez, Cocina Internacional, Dora Imón, Lidia Rocha, América Reynosa, María Barajas, Edo Imanía, Francisca Rivas, Guadalupe, Sonia Onate de Tijuana, Maricruz Jaime, Marcela Rodríguez, saludos a Chile, Ceci Herrera, Gwendoli, Guinsales y a su familia, Luz León, Judit Huerta, Antonio Sandoval, Isabel Romero, Alejandra Argueta, Araceli Hernández, Yadie Llegros, Leticia Ramírez y a su esposo, Laura Montes, María Camarén, Miriam Paez, Arely Coajicalco, Alicia Bueno y a sus hijos, Dolores Gabriela, Josefina Madrigal, Sofía Maya, Gladys Santos Jiménez, Aide Vásquez, Rocío Vargas, Mel Murdoch, Patricia Tames, Normis Monterrubio, Magdalena Rodríguez, Mayla Yané, Yasmín Carrasco, Alejandra Chacón, Marco Medina, Mora Cepeda, Laura Díos, Samuel Serrano, Diego Reyes, Eli Lugo, Vianney Sánchez, Aida Mutis, Claudia Galloso, Estefanía Vega Vargas, Andy González Oli, Dulcinea Saavedra Cervantes, ABM, Sandra Tello, Maritza Mendoza, Carla Micol Orellana, K29HZ, Luis Vásquez, Carlos Palacios, Dalía Martínez, Maris Salazar, Cleidita Ramón, Adriana Portillo García, Gisela Nández Camacho, Lili Varga, Alicia Vega, Sandra Suazo, Fabi Ruiz Mesa, Verónica Martínez, Mayra Gaitán, Helen Landín, Roy Valle, Jessy Guerrero, Jere López, Norca Montoro de Perú, Magdalena Badillo, Alejandra Sánchez Juárez, Guadalupe Sonia, Casi terminamos, Estar Sosa, Soledad Natal, Patricia Martínez Lara, Silvia Benítez, María Elizabeth Jiménez, Zuli Cruz, Susy Martínez, Anayeli de Jesús, Gandhi Siempre, Cocina para Todos, Gibi, Quiero Coquén, Milag Marroquín, Ana Mojica, Dey Valencia, Sandy Ayun, Mikoku, Novanéis, Mi Cocina Rápida, Las Recetas de MJ, Miriam Galarde, Ricardo Guzmán, Jorge Vásquez, Elia Conejo, Rosalba Rojas, Kian Kir, Juanita Lamante, Claudia González, Laura González, Doctor Gricántropo y su hermosa familia, Alejandra Mojica y su mamá, Doña Santa, Don Santos y sus hijos, Marta Li, Gabriel Oregón, Fernanda Cuella, Emanuel Zabaleta, Esme Herrera, Nora Veana y Nora Díaz, Neo y Fabi, Loyal Tita Ibarra, Verónica Orlayneta, Félix Vásquez, Evangelina Mendoza, Liliana Rob y a todos los que me siguen por las redes sociales, muchas gracias. Yo sé que me faltaron muchísimos más, pero como les dije al principio, aquí abajo déjenme su comentario y con mucho gusto lo más pronto posible, les mando su saludo. Saludos para Hermida Murillo, siempre leo todos tus comentarios, muchas gracias, intento contestarte pero tienes por ahí algunos candaditos que no nos permiten hacer, pero estoy al pendiente de todo lo que me comentas y muchas gracias por siempre estar aquí. Saludos para Gabriela Oregón, Juan Olivas, Laura Mora, Rosa Hilda Gómez, Jorge Vásquez, Amparo Surriaga que es de España, Mago Gamer Diversión, Toli Serrano, Blanca Muñoz de Houston, Texas y Anne Lynn Parsons. Estoy tan feliz por este logro, muchas gracias, no sería posible sin todo su apoyo y como siempre, aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, les voy a dejar enlaces de recetas deliciosas y facilísimas que seguro les serán de utilidad. Los invito a que se suscriban a mi canal, es completamente gratis, si ya estás suscrito, quiere decir que tú me ayudaste a este logro, muchas gracias y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Es completamente gratis, Vicky Receta Fácil, comparte y dale dedito arriba, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!